Muy buenas tardes a todos. Permito en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de la Policía Nacional de Colombia y la Universidad EAFIT de Medellín, organizadores también de este evento, darles la bienvenida y agradecerles por unirse a este espacio de diálogo. Hoy particularmente tendremos una importante conversación sobre el servicio de policía, la seguridad ciudadana en el marco de la crisis que ha desencadenado la pandemia del COVID. Definitivamente es una temática de gran relevancia para toda la región de América Latina y del Caribe. Para esta conversación, junto con mi colega, con moderador Santiago Tobón, investigador senior de criminalidad en América Latina y el Caribe de la Universidad EAFIT, tenemos el gusto de contar con la participación del general Jorge Luis Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional de Colombia. Como todos sabemos, el coronavirus está cambiando drásticamente nuestra vida y nos está poniendo a prueba en muchos aspectos como nunca antes. En efecto, la pandemia del COVID ha desatado una emergencia sanitaria y económica que está afectando sustancialmente la actividad operativa de las instituciones en todo el mundo. Pero, ¿cómo impacta el COVID en las policías? Permítanme presentarles algunos elementos. La policía, junto con los bomberos y otras unidades de rescate, están en la primera línea de respuesta, atendiendo emergencias y nuevas funciones derivadas de la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, continúan a resguardar la seguridad en nuestras calles y en nuestros hogares. Esto significa que las policías son inevitablemente un colectivo de alto riesgo de contagio. De hecho, conversábamos antes de comenzar la reunión que algunas entidades policiales han tenido que hacer frente a un número significativo de bajas por enfermedad o por medidas preventivas debido a la cuarentena. Esto, efectivamente, afecta potencialmente su capacidad también operativa. Por otra parte, las medidas de confinamiento y el cierre general de las actividades no esenciales han modificado las rutinas y el comportamiento de los ciudadanos. Los locales comerciales están cerrados y a veces desatendidos. Muchas transacciones comerciales se han movido al Internet y familias enteras conviven en casas sin apenas espacio. Y los datos nos indican que estos cambios también estarían afectando los patrones de delincuencia, un fenómeno que ha afectado a todos los países del mundo. Si bien se han observado importantes diferencias en el comportamiento por tipo de delitos, algunos delitos, de hecho, han bajado. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la delincuencia en general disminuyó 50% en comparación con el mismo periodo de los tres últimos años. Otro ejemplo es España, en donde los delitos agregados siguieron esa misma tendencia con una reducción del 74% aproximadamente durante los primeros 15 días del confinamiento respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de América Latina, la propia diversidad dificulta en estos momentos identificar un patrón claro de evolución del comportamiento criminal. Sin embargo, según los datos disponibles de algunos países de la región, apuntan a un descenso en la tendencia delictiva de algunos delitos, como por ejemplo el homicidio, y un aumento en otros, como por ejemplo el ciberdelito, y sin hablar la violencia intrafamiliar, que es toda una tragedia. Estas cifras de descenso en algunos delitos durante la emergencia sanitaria interrumpieron una trayectoria delictual que había aumentado en varios países últimamente, pero aún nos quedan grandes interrogantes por resolver. Por ejemplo, si la tendencia criminal se mantiene, ¿será de manera permanente? ¿O si se va a transformar? ¿Y cuál será su magnitud? Para comenzar a dar respuesta a estas preguntas, en breve conoceremos qué está pasando en Colombia, cuáles son los desafíos que la pandemia genera en los servicios de policía y en la seguridad ciudadana, y cómo desde la policía los están afrontando. Con este panorama ponen en evidencia las grandes presiones que afrentan las policías, con las que están luchando día a día. En particular las policías de nuestra región, las cuales operan en realmente desafiantes y complejos contextos, tanto criminales, socioeconómicos, y en algunos casos con débiles capacidades institucionales. Si toda crisis es una oportunidad, esperemos que las medidas que ayuden a sobrepasar esta crisis en el corto plazo serán, con suerte, las mismas que ayuden a las policías a seguir fortaleciendo sus capacidades para prevenir y controlar más efectivamente el delito, pero sobre todo para reforzar los lazos de confianza y de cercanía con la ciudadanía. Con esta reflexión pasaría la palabra a mi comoderador Santiago Atobón, quien durante los próximos 30 minutos aproximadamente guiará la conversación con el general Vargas alrededor de unas preguntas. Luego tendremos un espacio de 15 minutos para contestar algunas preguntas decididas del público tal como se les ha orientado, y en los últimos 10 minutos haremos unas breves conclusiones. Adelante, Santiago. Muchísimas gracias, Nathalie. En nombre de la Universidad de AFIT, queremos agradecerle al BID y a la Policía Nacional por sumarse también a este espacio en donde creemos que es muy importante avanzar en comunicarle a la ciudadanía tanto los retos que enfrentamos en la región como posibles lecciones y aprendizajes que pueden tener policías de otras partes sobre las experiencias que nos va a compartir ahora el general Vargas de su experiencia en Colombia. Ya un poco entrando en el contexto colombiano, en Colombia hemos visto la evolución, digamos, de la pandemia de manera diferente a través de nuestras ciudades. Regiones como Bogotá han sido más afectadas que otras regiones como Antioquia. En la misma medida, los retos y desafíos de seguridad ciudadana también han evolucionado de manera diferente. Tenemos ciudades o regiones donde las tasas de homicidio, por ejemplo, o el número de homicidios no ha cambiado mucho respecto a lo que venía el año pasado, y tenemos otras regiones en donde ha habido decrecimientos de alrededor del 50% también en este tipo de delitos. En el marco, entonces, de estos retos, general Vargas, yo quiero invitarlo a que hablemos de tres temas fundamentalmente. El primero de ellos, de los retos y desafíos que enfrenta hoy la policía en materia de seguridad ciudadana. Luego, los retos en el servicio de policía, cómo están cambiando, cómo están mutando, cómo se están adaptando. Y, para finalizar, quiero que hablemos un poco del tipo de elecciones que podemos desde Colombia generar para otras regiones y que nosotros en Colombia hemos venido incorporando experiencias de otros territorios de la región. Entonces, general, este espacio es suyo ya para que hablemos un poco de los retos y desafíos en materia de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos desde Colombia. Tal vez, buenas noches o buenos días en alguna otra parte del mundo. Un saludo para todos. Respetuoso saludo a todos los policías de Colombia. A la doctora Nathalie Alvarado, al BIT, al doctor Santiago Tobón, por supuesto, a nuestra querida Eafit de Medellín. Los saludo desde Bogotá, Colombia, la Dirección General de la Policía Nacional de todos los colombianos. Permítame presentarme. Soy el mayor general Jorge Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional. una trayectoria de 36 años en la fuerza. He ocupado diferentes cargos dentro de la seguridad ciudadana y actividades especializadas en la institución. La Dirección de Seguridad Ciudadana es la que organiza todo el servicio de policía de cara a su misión de acuerdo con la Constitución en Colombia. permítame presentarles también cómo es un poco la Policía Nacional para que entre ustedes y yo nos entendamos un poco en lo que es esta policía. El cuerpo de policía en Colombia es único. Es una policía nacional. No tenemos policías locales o estatales o departamentales como en el resto de... como en muchos países. Esto en el medio del COVID y esta es una primera apreciación, doctor Santiago, es muy importante en términos de respuesta. Es una de las policías más grandes en el mundo. Hoy contamos con 165 mil miembros de la policía. Entre ellos 152 mil uniformados que se encargan del servicio de seguridad ciudadana urbano y rural reitero y nacional. La policía nacional cumple todas las funciones de policía que en otros países también se encuentran en diversos cuerpos. La policía en Colombia cumple la labor de vigilancia, de investigación criminal, de inteligencia o información para la seguridad ciudadana y luchas especializadas contra algunos delitos. Eso lo hace el cuerpo de policía nacional en Colombia. En este contexto y ya para entrar en materia después de esta presentación los retos y los cambios en la seguridad ciudadana permítame en estos minutos hacer unas reflexiones antes de entrar a de hablar de lleno de lo que está pasando frente al COVID. En general hasta antes del 25 de marzo que es el momento cero en donde se dictan las normas de emergencia sanitaria en Colombia y los decretos que regulan la seguridad la convivencia la movilidad a partir de la emergencia sanitaria todos los delitos de seguridad ciudadana y los delitos de crimen organizado iban todos a la baja en un comportamiento muy positivo el homicidio lo teníamos en menos 2% el hurto que es una de las preocupaciones de todos los ciudadanos lo logramos ya tener en menos 1.1% en general delitos como el secuestro la extorsión en ciudades con cifras del menos 22% hasta el 25 de marzo es decir que en seguridad Colombia estaba teniendo un comportamiento positivo dentro de la normalidad en el entendido de que Colombia es un país grande 50 millones de habitantes su capital tiene entre 8 millones y medio a 9 millones de personas y un área metropolitana de 11 millones aproximadamente lo cual la hace una ciudad enorme completa pero con delitos a la baja afortunadamente en ese contexto y con lo que venía pasando en el mundo la policía nacional cuenta con una red de agregados en 22 países en donde ya el COVID-19 como se llamó inicialmente el coronavirus estaba golpeando muy fuerte algunos países en Europa y había entrado de alguna manera fuerte hacia el norte del continente especialmente Estados Unidos con esa red de agregados antes del 25 de marzo sobre la fecha del 10 de marzo al 22 de marzo los pusimos en la tarea a que nos dijeran qué es lo que estaba pasando en términos de seguridad convivencia seguridad ciudadana actuación de la policía sitios en donde estaban ocurriendo actuaciones de las autoridades coordinaciones para nosotros empezar a prepararnos y ese es el primer punto en términos de lo que quiero indicar el primer reto era tener la mayor cantidad de información doctor Santiago y a todos los que me escuchan la suerte nos tocó que nos llegara después lamentablemente muchos países de Europa tenían unas tasas de contagio en sus fuerzas policiales muy grande en donde no solamente se contagiaban funcionarios de base del servicio sino directivos estratégicos que eran claves para el cumplimiento de la función de la policía y tomadores de decisión eso nos ayudó a prepararnos en dos grandes ámbitos en los retos frente a la seguridad ciudadana uno externo y uno interno con base en eso empezamos a hacer una preparación importante que será motivo después pero también a pensar qué estaba pasando en la seguridad entrado el 25 de marzo con una orden de aislamiento general para el país confinamiento una cuarentena como también coloquialmente se ha llamado lo primero que notamos con el análisis que hace la dirección de investigación criminal junto con la fiscalía y el servicio de inteligencia de la policía es que comienza una desescalada enorme muy grande una caída de todas las cifras de comisión de delitos importante de un día para otro las cifras cayeron drásticamente y por supuesto por tener menos personas en la calle pero muchísimas menos a partir del 25 de enero dramáticamente las cifras de homicidio cambian las cifras de hurto los delitos como los llamamos en Colombia los delitos de seguridad y de convivencia eso comienzan a pasar durante los primeros días con el equipo de análisis de nuestros observatorios del delito nos empezamos a preguntar qué es lo que está sucediendo encontramos varias varias causas de eso primero por supuesto para que haya el victimario el delincuente necesita a una víctima y esa víctima no está no se está moviendo no está en la calle no está en espacio abierto al público no se están produciendo los negocios con las rentas criminales en las ciudades en términos de seguridad ciudadana tráfico local de estupefacientes el cobro de pequeñas cantidades como la micro extorsión algunos otros delitos que afectan al ciudadano y eso produce un efecto que al no tener víctima el victimario que es lo que nos dice el observatorio ya puntualmente con cifras tampoco tampoco sale tampoco sale a cometer el delito y denominamos en ese primer estadio de la seguridad y de la convivencia doctor Tobón un estado de congelamiento como lo hemos denominado en Colombia del crimen que afecta a la seguridad ciudadana se congela el tráfico local de estupefacientes reitero los hurtos las cadenas criminales del hurto con la receptación la venta del elemento hurtado no lo hay porque todo está cerrado y hay un efecto de congelamiento de inmediato que tiene varias cosas también desde lo que hemos analizado no solamente la ausencia de víctimas es decir de personas pero también de acuerdo con lo que nos dicen algunos de los delincuentes capturados el miedo de ellos a que se produzca el contagio en estas primeras fases y días en términos de lo que estaban cometiendo antes de comenzar el aislamiento preventivo obligatorio ellos también sienten miedo de ser contagiados lo cual no solamente por la ausencia reitero sino por no ser contagiados perdón y ante esas caídas drásticas de los de los indicadores en términos del homicidio hoy quiero dar un dato hoy en Colombia estamos en menos 816 homicidios año corrido desde el primero de enero a hace dos días es decir al 26 de mayo es la cifra más baja en homicidios en los últimos 46 años en Colombia con una tasa del 23 punto 46 por ciento convirtiéndola en la tasa más baja y para entender entre los días de pandemia es decir del 25 de marzo que es el día cero a hoy tenemos una reducción del menos 32 por ciento menos 5 mil discúlpenme menos 710 hechos menos de homicidio con un 32 por ciento menos del 25 de marzo acá escuchen estas cifras el hurto en general una reducción del menos 70 por ciento con unos con las subcategorías el hurto a personas del menos 70 por ciento el hurto a comercio menos el 72 por ciento y unas cifras similares para época de pande el hurto en general para el año corrido tiene un comportamiento de menos 34 mil hurto a personas de menos 34 mil 992 hurtos convirtiéndose también en la cifra más baja en los últimos 18 años con este efecto de congelamiento doctor Tobón lo que notamos es que el crimen de seguridad ciudadana se ha aplazado hay un efecto de aplazamiento y ese efecto de aplazamiento tiene varias características en las ciudades las zonas o los hot spots criminal los sitios calientes del crimen hoy no tienen la presencia de los delincuentes las áreas de disputa por las rentas criminales con esas fronteras invisibles que en algunos sitios de complejidad criminal se presentan especialmente en las grandes ciudades en Colombia tampoco existen los ciudadanos están transitando con seguridad y con tranquilidad en esta primera etapa las rentas criminales se han aplazado se han aplazado porque el efecto del aislamiento también ha producido que algunas personas o muchas personas no tengan los medios económicos que en la normalidad se tienen lo cual también en términos de la globalidad de la renta criminal para el delincuente se ha convertido en un problema se ha convertido en un problema en términos de que la víctima no tiene poder adquisitivo no tiene finanzas que es lo que mueve a la renta criminal y a los delincuentes en las ciudades la violencia expresiva ha disminuido en términos también de lo que es la convivencia a las conductas contrarias a las contravenciones como en algunos otros países y ya en estos últimos tres minutos termino ha disminuido por falta del contacto social de las multitudes de la aglomeración en términos de lo que significa el poder expresarse entre pandillas entre comillas digo como expresión de violencia utilizada por estos delincuentes también ha disminuido han disminuido las conductas contrarias a la convivencia en la normalidad para indicarles las contravenciones es decir las personas que cometían actos menores que están en nuestro código de convivencia teníamos 15 conductas antes de la de la pandemia del 25 de que entrara la emergencia sanitaria hoy son solamente cuatro cuatro principales comportamientos los que se están presentando que afectan la seguridad y la convivencia uno es el aislamiento dos pero muchísimo menor la bebida de bebidas alcohólicas embriagantes tres las riñas y cuatro el de persona que está haciendo bulla que que hace fiestas en sus casas que es un espacio privado y es llamada a la policía sobre esas cuatro principales conductas nos estamos moviendo menos personas capturadas hay una reducción importante por los delitos de seguridad ciudadana capturadas también importante en términos de casi del 70% no hay victimarios y es obligado que la la actuación de la policía doctor se centre en temas de muchísima prevención que sería el siguiente capítulo en conclusión de esta primera parte hay un efecto de congelamiento hay un efecto de aplazamiento en eso estamos a hoy 28 de mayo como contexto general en Colombia muchísimas gracias general como usted bien mencionaba ahorita pues digamos que hay unos cambios naturales en las tendencias y en los retos en materia de seguridad ciudadana del país y esto lleva también a que la respuesta de la policía deba adaptarse esta respuesta no obstante tiene que digamos adaptarse en el marco de por ejemplo proteger el mismo cuerpo de policía entonces para tal vez mencionar un ejemplo a nuestra audiencia antes para proceder con una captura se hacía la captura se iba los patrulleros de policía que le hacían hacer la judicialización con un fiscal ante un juez y demás y posteriormente podía ir esa persona a una detención en centro carcelario hoy cada uno de esos elementos se transforma primero porque como usted menciona ocurre menos hay menos capturas pero segundo porque cuando hay que hacer una captura digamos que hay que tomar medidas adicionales por ejemplo de protección y porque en términos generales la cadena del proceso pues se altera en función de la protección del mismo cuerpo de policía y de las limitaciones que existen en el sistema en general entonces cuéntenos ahora general un poco con esta introducción mía corta cómo se ha adaptado el servicio de policía a estos nuevos retos cómo han ustedes planeado la protección del cuerpo de policía cómo pueden seguir desarrollando capturas en el marco de proteger a los policías que les están haciendo y un poco cómo han enfrentado pues todos estos retos para que también pues nuestra audiencia que no solamente incluye personas en Colombia sino en países en toda la región pues un poco vean la respuesta que ha liderado la policía colombiana gracias y entro ya con base en ese panorama de que tenemos hoy unos temas de seguridad ciudadana congelados aplazados como lo estamos viendo en dos grandes frentes doctor Tobón y a todos los oyentes el primero en un frente externo el cumplimiento de las medidas hemos ayudado a todas las autoridades al gobierno nacional departamental y municipales a tomar las decisiones con base también en las necesidades de seguridad organizamos un equipo jurídico fuerte diferente antes de la pandemia todo estaba dedicado a la lucha contra la criminalidad para garantizar la seguridad y la convivencia de todas las personas que habitan en Colombia hoy lo que nos ha pedido el alto gobierno y lo que nos pide la ciudadanía es que haya una policía enfocada en garantizar a una Colombia sana protegida segura y salvando vidas que es lo más importante sobre esos cuatro ejes la policía se ha movido y en lo externo reitero ese comité asesor jurídico permanentemente está con nuestro ministerio del interior o de gobierno presentando recomendaciones para que a partir de la actuación policial que hoy es nuestra prioridad doctor Tobón doctora Natalie y a todos nuestra prioridad es salvar vidas de colombianos y evitar el contagio esa es la prioridad número uno de la policía de Colombia en el ámbito interno que empezamos a hacer seguimos con las mismas palabras del hotspot o de los sitios calientes pero lo cambiamos sitios calientes sanitarios y sobre ese esfuerzo cambiamos toda la dinámica del servicio desde cómo el policía se moviliza es decir de los binomios que tradicionalmente opera la policía colombiana a la monopatrulla y a la respuesta del policía individual también para prevenir el contagio del policía nuestros métodos y protocolos de actuación en la calle cambiaron desde la pedida de los documentos hasta el distanciamiento con las personas dos un eje veníamos de una policía de respuesta muy fuerte en la calle es decir de una llamada de un ciudadano con una respuesta rápida que estaba entre los cuatro a los cinco minutos y sobre todo en términos de garantizar su protección contra el crimen contra los delitos hoy es una policía preventiva es una policía cercana es una policía que quiere orientar pedagógica que ayude a mantener el distanciamiento que evite la aglomeración esto parecería sencillo pero estamos volcando 152 mil policías precisamente a que hagan eso para evitar que se pierdan vidas en Colombia tres una articulación con diferentes sectores de la sociedad y la policía colombiana liderando precisamente la gente está buscando una respuesta de la autoridad que guíe que lidere no tal continuamente las llamadas en el 1-2-3 han aumentado diariamente en personas solicitando información hay incertidumbre la policía tiene que ser parte de la respuesta estatal gubernamental a que no haya tanta incertidumbre y con esa cercanía buscar que le respondamos al ciudadano su inquietud para ganar confianza en su protección para garantizar la sanidad y garantizar su vida consejos de seguridad con las autoridades consejos de seguridad por gremios que están golpeados precisamente por el aislamiento preventivo obligatorio seguridad en carreteras de manera diferente para hacer los aislamientos y entrando ya en la parte interna hicimos una cosa importantísima que es garantizar la salud de los policías a partir de las experiencias internacionales que vimos en algunos países están 50 y 50 de trabajo 50% está en la casa y 50 trabaja otras 24 por 36 hay diferentes modelos la policía colombiana optó por tener en aislamiento estratégico de reserva sanitaria que es un servicio están en servicio los policías no es descanso están en por 14 días el 20% de la fuerza estamos hablando de aproximadamente 23 mil a 24 mil policías cada 14 días aislados para evitar el contagio y tener siempre una reserva estratégica rápidamente todo nuestro sistema de contratación cambió en términos de comprar tapabocas geles guantes para dotar a nuestros policías hemos evitado formaciones aglomeraciones en nuestras unidades en el ánimo de evitar el contagio y la propagación internacionalmente la policía de colombia para ser una de las más grandes del mundo como cuerpo nacional tiene una tasa del contagio del 0,15% frente a la cantidad de personas que hay que es una tasa que hemos logrado mantener hoy el reto después de cuatro decretos presidenciales de aislamiento y con los anuncios que nuestro presidente ha indicado de dar más apertura gradualmente a la economía en Colombia el reto es cómo hacemos consciente al ciudadano que haya una conciencia pareciera en el campo de lo psicológico contradictorio pero estamos buscando una conciencia colectiva en el ánimo de que los ciudadanos hoy después de dos meses nos ayuden a que entre todos hagamos pedagogía para evitar el contagio de igual manera todo nuestro sistema de evaluación y seguimiento interno es decir los indicadores con que se mide la policía los hemos cambiado nos ha tocado cambiar todo y aprender sobre la marcha nadie en el mundo estaba preparado para vivir lo que estamos viviendo y menos de un cuerpo del tamaño como la policía nacional doctor Tobón eso en gerencia estratégica es un gran reto cambiar indicadores sobre la marcha planes que vamos a hacer proyecciones proyecciones de gasto proyecciones de compra cambio de necesidades en términos de lo que significa la supervisión la evaluación del servicio las necesidades de los ciudadanos frente a los requerimientos que constantemente nos están pidiendo es un cambio podría que yo de indicarle muchísimo de las variables que con los equipos desde teletrabajo y en presencia en nuestra dirección general y en las unidades hemos hecho para adaptarnos rápidamente cambiamos todos los indicadores de supervisión en los comandantes hemos cambiado todas las app de servicio en la calle y todavía seguimos modificando porque esto no para indicarle que hemos tenido también unos aprendizajes en este tiempo como de mantener lo que se denomina el comando y control en una fuerza policial lo cambiamos lo cambiamos para aprovechando hoy al máximo la tecnología tener la posibilidad de georreferenciar en donde se permite en donde tienen los medios y que sea un control mayor de los policías en términos primero de evitar el contagio del policía y segundo de que esté cumpliendo las actuaciones de protección para garantizar la sanidad de la población en este en estos grandes ámbitos doctor Tobón resumo la actuación estratégica de la policía una de respuesta externa otra de respuesta interna para garantizar a la fuerza pero reitero el tema de fondo es que seguimos cumpliendo constitucionalmente pero cambiamos totalmente el objetivo de la policía nacional es garantizar la vida de los colombianos en la pandemia para evitar el contagio muchísimas gracias general yo creo que reiterando lo que usted menciona nadie estaba preparado para una crisis de estas lo digo digamos personalmente desde nuestra vida universitaria en EAFIT una universidad con más de 13 mil estudiantes muchos profesores pues es un reto muy grande como adaptarse digamos a una realidad como esta yo creo que cuando usted menciona el número de policías que tiene Colombia pues uno puede poner en perspectiva digamos el tamaño de la dificultad porque no solo son muchos sino que son muchos que están llamados a estar prestando servicio afuera y a estar teniendo contacto con la ciudad entonces digamos que yo creo que esto puede incluso si se quiere pues dar un poco más de perspectiva a los retos que enfrentan en el proceso de adaptación del servicio de policía una tercera pregunta general tiene que ver con lecciones que desde Colombia puedan ir a otros países de la región y que en Colombia hayamos incorporado de otros países de la región Colombia históricamente y lo digo yo porque lo conozco cuando he estado en policías de otras ciudades de nuestra región en Centroamérica y otras partes siempre se encuentra uno con policías colombianos también aquí en Colombia nos encontramos muchas veces con policías de otras latitudes parameños y de otras partes esta es una región que en términos generales digamos intercambia de manera recurrente experiencias entonces esta última pregunta es un poco para que nos dé su visión de cómo de manera conjunta o cómo han colaborado digamos con otras fuerzas de policía de la región para un poco avanzar en entender cómo enfrentar los retos de seguridad ciudadana y los retos del servicio de policía digamos a partir también de otras experiencias sí señor el hecho de que hoy digamos el objetivo central del gobierno es proteger la vida de los habitantes y que nos hemos centrado no quiere decir que abandonamos nuestras funciones ni más falta la garantizar la protección la seguridad ciudadana la convivencia de los colombianos de responder en la lucha contra el delito no lo que pasa es que hemos incluido todo ese paquete de la normalidad de nuestro objetivo permanente en en este objetivo nacional estratégico de aplanar la curva de evitar el contagio de que la esta capacidad nacional de mando y control unificado que tiene una institución con todos los recursos y capacidades la aplicamos a esto esa es la primera lección doctor cambiamos rápidamente y tener claro el objetivo que hoy estamos haciendo hoy nadie en el mando estratégico policial ni los policías de la patria tienen duda en lo que estamos haciendo esa es el primer la primera lección aprendida sin temores sabemos lo que estamos haciendo y que está alrededor de garantizar la vida de los colombianos frente al COVID-19 haciendo también lo que nos corresponde luchando contra el delito unas tasas muy buenas de homicidio captura de las personas rentas criminales trabajo con la fiscalía todo eso lo continuamos haciendo pero teniendo claro el objetivo central de esta policía nacional de Colombia dos una referencia internacional inmediata eso es una de las lecciones aprendidas también llamar a nuestros agregados hemos tenido bioconferencias con los enlaces de diferentes países aquí en Colombia hemos llamado a otros directores de policía directores de seguridad ciudadana en el extranjero para ver lo que estaban haciendo diariamente recibimos muchos reportes de las actuaciones policiales de manera que nos sirvan para construir conocimiento y también planes tres todo nuestro sistema de evaluación de seguimiento de gestión lo cambiamos lo adaptamos a esta emergencia les voy a poner ejemplos les voy a poner ejemplos de lo que hicimos la instrucción del control cosas tácticas se las leo simplemente para que ustedes vean cómo rápidamente nos estamos adaptando a este nuevo red instrucción de control antes del turno saber que tienen los elementos de bioseguridad la policía estructura de movilidad para el servicio cumplimiento del aislamiento todo este sistema de indicadores y mucho más están incorporados en la evaluación que le hacemos a los comandantes y que hacemos a las unidades y ya están dentro del registro de gestión que la Contraloría General de la República comienza a hacer a la policía hemos cambiado toda la articulación de planes tercera lección sobre hotspot sitios calientes sitios específicos áreas limitadas polígonos como los llamábamos y estoy dando varios nombres porque en varios países se llaman de manera diferente doctor Tobón aquí los hemos cambiado a ser sitios de actuación policial transversal entre sanidad y seguridad ciudadana tenemos claridad es decir de una actuación con el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud para evitar el contagio pero con una actuación también de seguridad ciudadana en esos sitios hemos aumentado el nivel de videoconferencias el teletrabajo nos lo recogimos de inmediato los turnos del personal administrativo cambiaron parte en la mañana parte en la tarde los policías que tienen alguna mortalidad están trabajando desde sus casas esta gran lección aprendida que es la protección de la fuerza si queremos garantizar el servicio teníamos que mantener una policía protegida y motivada esa es la otra gran la gran lección aprendida discúlpeme cuarto todo nuestro sistema de recolección de información continúa contra las grandes organizaciones criminales que no es el objeto ahora comentar pero creamos un capítulo especial en inteligencia para anticipar lo que viene en términos del COVID es decir que generemos un sistema de anticipación frente al comportamiento ciudadano en las zonas de cara a la pandemia en la actuación de seguridad ciudadana no como autoridad de sanidad como autoridad de policía todo nuestro sistema de anticipación preventivo a partir de data de inteligencia lo cambiamos para tener una planeación del servicio como la veníamos haciendo basada en datos pero hoy en datos de movilidad social para entender en dónde se está moviendo la gente y actuar y cambiar rápidamente nuestros planes en aras de garantizar la sanidad de los colombianos y reitero la lucha contra el delito la seguridad ciudadana es que hoy no podemos hablar de uno y lo otro por lo menos en la policía de colombia no los podemos separar fortalecimiento de servicios y dispositivos de comunicación con la comunidad tiene que ser una policía que salga a comunicar el tema de comunicaciones estratégicas para nosotros se volvió si era crítico enviar un mensaje doctor Tobón y con esto termino si era crítico mandar un mensaje a los colombianos para nosotros se volvió centro de gravedad comunicar todos los comandantes con una organización rápida que cambiamos tienen que estar comunicándole a la comunidad lo que está sucediendo en términos de prevención y de resultados de manera que la gente hoy está a reducir los niveles de incertidumbre de la sociedad doctor Tobón Muchísimas gracias general yo creo que a todos digamos nos da muchas luces sobre estas estrategias de colaboración entre entidades un poco para coordinarse en la gestión de estos retos tan importantes voy a cederle la palabra ahora a mi colega Natalia Alvarado que está digamos recibiendo algunas de las preguntas que nos han hecho la audiencia para que ella le dirija una de estas preguntas a usted general Muchísimas gracias Santiago y general por la presentación de hecho tenemos muchas preguntas el tiempo es corto así que he tratado un poco de acumular las preguntas y ver cómo podríamos agruparlas una de ellas muy asociada justamente con su último comentario cuando indicaba la importancia de este acercamiento con la ciudadanía y creo que en muchas de las actuaciones policiales muchas veces hay esa tensión entre querer proteger a la ciudadanía la seguridad y al mismo tiempo ese acercamiento comunitario y yo creo que lo que están preguntando exactamente es cómo se ha realizado y cómo se ha mantenido ese balance ya que sabemos que la confianza y usted lo ha reiterado muchísimo en su presentación ciudadana es crítica Sí una pregunta muy importante te voy a dar unas cifras doctora Natalie de cómo estábamos antes de la pandemia y cómo estamos hoy en términos de credibilidad y confianza de los colombianos estábamos en un nivel de aprobación veníamos entre el 48 al 51% de aprobación de los colombianos en sentirse confiado con su policía en las últimas encuestas de varias instituciones que lo hacen acá en Colombia la policía ha pasado entre el 75 al 82% de aprobación y el rango de negativo de no confianza bajó enormemente está en este momento entre el 27 al 30% no es una buena noticia para la policía es una buena noticia para el país un acercamiento y una confianza en su policía creemos que es muy importante en términos de esta incertidumbre que está viviendo la humanidad y lo entendimos y así lo estamos haciendo creemos que tenemos que proteger reitero seguimos combatiendo el crimen seguimos sintiendo que el ciudadano sienta la respuesta frente a un delito pero es muy importante que sienta que hay una autoridad en la cual puede confiar la cual lo puede salvar y en esa categoría es que estamos haciendo la pedagogía de estar sintiendo las necesidades del ciudadano para que sienta confianza en su autoridad lo hemos cambiado muchísimas gracias general aquí tengo otra pregunta de hecho estuvimos conversando anteriormente antes de comenzar el evento es de mi colega Dino Caprirolo especialista en temas de seguridad ciudadana y pregunta al general que ha sucedido con los casos de violencia intrafamiliar en Colombia y como la policía ha reaccionado ante el mayor número de llamadas de emergencia de víctimas y como se han facilitado los temas de registro un tema crítico importante y en el corazón también de la agenda de lo que trabajamos en el virus gracias entiendo el tiempo y lo voy a resumir muy rápidamente porque esto es muy técnico también nos referenciamos internacionalmente especialmente con España Italia con nuestros agregados allá para que nos dijeran qué es lo que estaba pasando dos nos hemos encontrado ya con la experiencia de estos 62 días de aislamiento que víctima y victimarios en general están en un mismo entorno tres la denuncia como tal es decir el dato que Fiscalía General de Nación y la Policía lleva ha disminuido un 33% pero no podemos dejarnos llevar por esa cifra el número de llamadas en la servicio de emergencia el 123 en temas todos relacionados de violencia intrafamiliar menores pareja entre familia etcétera ha aumentado en un 23% y el hecho efectivo de actuación de la policía frente a la llamada y la denuncia ha aumentado tenemos tres cosas diferentes que hoy se están dando alrededor de la violencia intrafamiliar desafortunadamente muchos de estos están en un mismo entorno en donde la víctima no tiene cómo denunciar y por eso creemos que es parte de la baja a la denuncia efectiva que hemos hecho habilitar medios digitales en el CAI virtual de la policía y en la página de denunciar de la policía y de la fiscalía general de la nación y muchas campañas aquí nuestro presidente que ha realizado una labor enorme en Colombia de liderazgo ha sido uno de sus puntos centrales la violencia intrafamiliar de manera que hemos conformado también 53 equipos grandes de patrulla en casa para evitar la violencia intrafamiliar en eso lo puedo resumir Nata y bueno se nos está agotando el tiempo pero esta pregunta me parece que agrupa muchas de las que estamos recibiendo y es un poco difícil en general cómo dislumbra el futuro de la evolución de los delitos particularmente cuando vemos que la crisis sanitaria aún no pasa hay mucha incertidumbre al respecto y a eso sumémosle los choques económicos cómo serán esos escenarios futuros ya estamos empezando a ver un descongelamiento del crimen hay más personas en la calle todo ese escenario de aplazamiento producto de estar estatu quo de estar quieto de haberse congelado el crimen ya estamos empezando a ver cambios en las tendencias criminales hay un aumento del homicidio hay aumento del hurto no grandes cambios afortunadamente pero sí unas cifras pequeñas que nos demuestran qué es lo que va a suceder es decir con mayor número de personas las rentas criminales se van a activar los escenarios de tráfico los negocios criminales también se van a activar se está todo lo que venía aplazado en el tiempo ya lo estamos viendo que está empezando a tener una continuidad pero con cambios estamos viendo cambios en los en los sitios en donde delinquían especialmente en los delitos de seguridad ciudadana hablo del tráfico local de estupefacientes ha tenido unos cambios dramáticos desde cómo la envían cómo la venden a través de las redes hemos visto la utilización y la instrumentalización de menores de personas del extranjero de migrantes esos cambios creo que los estamos empezando a ver y en términos de seguridad ciudadana ya tenemos un equipo con el observatorio del delito de seguridad ciudadana y de investigación criminal que tiene como tres grandes preguntas ¿cuáles son? ¿qué va a pasar con las dinámicas del crimen en las ciudades? dos los comportamientos criminales serán homogéneos y las disputas por los territorios criminales que es nuestra máxima preocupación en este momento porque pueden producir violencia van a ser los mismos y tres que nos digan nacionalmente cómo se va va a empezar esta yo no voy a decir que explosión pero sí descongelamiento paulatino porque las redes criminales en términos de seguridad y de convivencia cambiaron cambiaron sobre tres esos tres grandes ambientes en términos de seguridad ciudadana les hemos dicho que nos digan rápidamente aparte de unas preguntas y estudios de largo plazo que ya estamos realizando pero para poder empezar a tener trabajo directo con jueces fiscales y policía nacional en términos de la criminalidad que afecta al ciudadano y la seguridad ciudadana muchísimas gracias general yo aprovechando que tengo la palabra quiero hacerle una pregunta a mi comoderador Santiago que se se nos dedicó a las preguntas pero a ver Santiago una respuesta yo estoy muy curiosa de saber cómo ves el tema en tema de de conocimiento de generación de conocimiento y la oportunidad de poder crear alianzas entre por ejemplo un trabajo como el que estamos haciendo impulsando entre las policías de la región nuestros organismos internacionales como el BID y la academia para desarrollar y apoyar en este desafío que es un desafío de todos muchas gracias Natali por supuesto digamos que de parte nuestra desde la academia lo que vemos es que y tal vez lo que vemos todos es que un poco la pandemia nos puso un reflector gigante sobre algunas de las debilidades institucionales más críticas y sobre algunos de los problemas sociales y los desafíos sociales más apremiantes esto incluye algunos de los elementos que tienen que ver con seguridad ciudadana y en esta medida tengo que decirlo de la mano del BID con AFID y con otras digamos organismos venimos tratando de proponer una agenda de generación de conocimiento alrededor de la intersección entre la seguridad ciudadana y esta crisis sanitaria de esto también uno de nuestros principales aliados es la policía en donde queremos empezar a identificar cosas queremos empezar a aprender digamos aprovechar en el buen sentido de la palabra esta crisis tan compleja para que por lo menos logremos aprender algunos elementos algunos de ellos son tienen que ver con la construcción de legitimidad y confianza por parte de las autoridades un tema que señalaba ahorita el general Vargas y que de una u otra forma se ha venido creciendo pero que precisamente esta coyuntura nos permite identificar qué es lo que permite que se avance en esto un segundo elemento importante tiene que ver precisamente con el servicio de policía tratar de entender cómo los cambios que se han visto obligados las policías para implementar pueden tener impacto o no sobre algunas formas de criminalidad para poner solamente un ejemplo y un tercer elemento tiene que ver con las transformaciones de algún tipo de actividades delictivas un poco aprender también cómo se adaptan algunas de las patrones criminales tradicionales a esta realidad por ejemplo migrando de unas rentas criminales a otras por ejemplo procurando algún tipo de legitimidad desde la ciudadanía en el marco de la crisis y estos son elementos digamos de nuevos a los cuales la crisis le pone un reflector y es muy importante que nosotros como académicos el BID y organismos digamos multilaterales que permiten darle voz a estos resultados de investigación para que se incorporen en la política pública y organismos como las policías de nuestros países puedan recibir esta información participar en la construcción de este conocimiento y pues de una u otra forma de nuevo sacar algo positivo digamos de toda esta crisis yo también entonces voy a aprovechar esta pregunta que me hizo Natali para contestarle con otra pregunta a mi comoderadora y esto tiene que ver con un poco el BID ha venido liderando algunas agendas por ejemplo en Colombia en Brasil alrededor de compartir experiencias de aprender de todos estos espacios entre nuestros países y entre nuestras fuerzas de policía y nuestros digamos sistemas de justicia criminal en general entonces quiero preguntarte sobre esto un poco cómo lo ves desde tu perspectiva y cómo crees que se puede avanzar en ello gracias Santiago bueno lo que hemos visto es que efectivamente la crisis sanitaria continúa y yo creo que es aún demasiado temprano para extraer conclusiones sobre el impacto en el trabajo policial lo que sí queda claro y creo que tal vez no con tanto énfasis en la experiencia que hemos visto hoy es que las policías en América Latina tienen un desafío enorme y yo creo que más las de América Latina comparadas a otras regiones porque con los altos niveles de criminalidad que confrontan y además en algunos casos con altos niveles de percepción de inseguridad pues hacen la tarea bastante difícil a esto pues se asuma lo que hemos escuchado agentes de policía que tienen que participar no solamente en atender digamos la lucha de la criminalidad como siempre sino tienen que participar también proactivamente en todo lo que es la emergencia sanitaria y hacer el cumplimiento del aislamiento por eso es que me parece importante seguir reflexionando sobre hasta qué punto las policías pueden realizar este yo diría un sobresfuerzo de manera sostenida en el tiempo en la medida en que la situación no parece que vaya a volver a la normalidad en el corto plazo por otra parte pues escuchamos los patrones de criminalidad que han experimentado una variación sustancial de las cifras del delito y esto me parece crítico y el general lo insistió muchísimo de contar con capacidades de análisis delictual muy fuertes y sobre todo con una capacidad de adaptación para actuar en tiempos inciertos y en este sentido pues es necesario seguir fortaleciendo la mayoría de las instituciones policiales de la región no solamente sus capacidades tecnológicas sino sobre todo las capacidades humanas para lograr este objetivo otro elemento que me parece importante y que quisiera destacar que de hecho surge de un estudio que publicaremos la semana pasada sobre el trabajo de las policías de América Latina en la coyuntura de la emergencia del COVID y es que relevó muchísimo en términos de cómo ha cambiado las actividades operativas de la policía y en algunas de ellas hemos notado un gran enfoque en acciones reactivas como son pues sí la atención de llamadas en otras inclusive han aumentado los arrestos pero lo que me parece más importante y creo que el general lo puso muy claro es que no se reduzcan las actividades productivas y comunitarias que son necesarias entonces hay que seguir muy de cerca estos cambios porque pueden interferir en la calidad de la relación de la policía con la ciudadanía y así mismo poner en juego su efectiva su efectividad en la prevención en la reducción del delito y sobre todo en su legitimidad si algo que pues tú que eres académico y lo has estudiado muchísimo algo que se ha demostrado empíricamente es que la operatividad policial y la confianza ciudadana son variables interdependientes si las fuerzas de seguridad funcionan los ciudadanos confían más en ella y así se actúa se activa un círculo de colaboración y de trabajo comunitario yo creo que quisiera cerrar solamente reiterando la importancia de seguir analizando desde diversos ángulos y en diversos espacios los impactos que esta crisis trajo y seguirá trayendo a la seguridad ciudadana a los servicios policiales y más aún como lo dije antes en una región como la nuestra que ostenta el triste título de ser la región más insegura del mundo ahora mejorar los índices de seguridad todos lo sabemos depende de muchas cosas pero la evidencia nos ha demostrado que el buen funcionamiento de las instituciones de policía son el punto de partida y por lo tanto las medidas que en la actualidad se estén tomando y que estén tomando las instituciones policiales sin duda van a tener en el mediano y largo plazo impacto tanto en las instituciones policiales como en la valoración y la confianza que nosotros los ciudadanos tenemos en ella pues desde el BID quiero cerrar diciendo nuestro compromiso de seguir acompañando a los gobiernos a las instituciones policiales como lo hemos hecho ya por varios años en los procesos más difíciles y facilitar sobre todo este tipo de intercambio que tanto se necesitan para enfrentar estos y otros retos con esto termino pero antes quiero pasar para las palabras de cierre de este evento al general Vargas agradecerte a ti Santiago y a FIT a la Policía Nacional al general Vargas y a todos los que nos escuchan por este intercambio y decirles que vamos a tener más de estos porque creo que es importante que tengamos estos espacios para aprender reflexionar juntos muchas gracias muchas gracias a todos solamente una última reflexión hay una contracción e aislamiento yo creo que los cuerpos policiales hoy tenemos que ser mucho más abiertos al intercambio de reflexiones y necesitamos tener más nexos entre los cuerpos policiales para compartir esta experiencia todos estamos con incertidumbre y entre todos yo creo que tenemos que mejorar los mecanismos de gerencia policial bueno muchísimas gracias a todos por su asistencia les deseamos una feliz tarde y estaremos conectados para nuestro próximo webinar hasta pronto muchas gracias 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 gracias